La situación está harto de difícil, pero el gobierno la ha complicado más y una sucesión de hechos que lo pusieron descubierto. El primer hecho fue que el 8 de julio, cuando publicaron estas dos leyes, estos dos mamotretos que son la más llamada base y punto de partida para la libertad de los argentinos, la ley 27 y 742, ahí está dentro del RIC, este régimen peudal, este régimen esclavista que tenemos dentro de nuestro propio régimen jurídico. Y la ley 27 y 743, que ellos llaman medidas fiscales pariativas, pero que en realidad es el blanqueo, la combinación del RIC y el blanqueo, esto va a ser peor que las Bahamas, no tienen cupo el blanqueo, o sea, pueden blanquear lo que quieren. Al lado de estas dos barbaridades, metieron en el mayor de silencios el decreto 594, el decreto de necesidad de urgencia, 594 barra 24, el que demuestra claramente en sus planillas que el gobierno cierra este año y hizo que tiene auspiciosos ingresos, que por supuesto no van a ser tales, recuperan recaudación, recuperan aportes previsionales, cuando la economía se está cayendo, pero más allá del dibujo que hicieron, dice que el resultado financiero del año es negativo en 7 billones de pesos, 7 mil millones de dólares. Ese es el primer, lo que se hace este conflicto, 7 mil millones de dólares. La segunda pregunta, ¿dónde van a sacar esos 7 mil millones de dólares para cubrir el déficit fiscal de este año de un gobierno que dijo que iba a tener que superar el primario y que iba a equilibrar las cuentas fiscalmente? Y acá publican el decreto de necesidad de urgencia, donde está el presupuesto 2024, que tiene un déficit de 7 mil millones de dólares. Entonces, como el Fondo Monetario Internacional le propone cosas que la Argentina no acepta, le preguntan a Julio Kostak, Julio Kostak es la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julio en el lenguaje inglés, antes de que me corrija el amigo Néstor Picón en que habla inglés, yo soy negro y no hablo inglés, pero Julio Kostak dice, no hay ninguna tratativa con la Argentina, no hay ninguna solicitud de que es de Argentina, porque Caputo que hacía, dejaba trascender que esa plata le iba a poner el Fondo Monetario Internacional. Eso fue ya el 10 de julio. El 11 de julio, el vocero presidencial, el inefable Manuel Adorni, tuvo que reconocer que era cierto, en un lenguaje elíptico rebuscado, reconoció que no había ninguna solicitud de crédito de la Argentina. Todas eran conversaciones de acá, pero que nunca habían llegado. Reconoció Adorni. Ante esa situación se separaron todos. Se separa rápidamente el paralelo, que ya venía mal, el paralelo, porque encima de esos dos hechos estamos contando. El presupuesto del año 2024, por decreto de necesidad de urgencia, que entra en el 2024, con 7.000 millones de dólares abajo. Segundo, el Fondo Monetario Internacional dice que no le va a dar un solo dólar, y lo reconoce el gobierno argentino. Se da la publicación en el día de ayer de la deuda pública, récord de récord de deuda pública. Nunca tuvimos una deuda como la que voy a decir ahora. Según la Secretaría de Finanzas de la Nación, a junio del 2024, la Argentina tiene una deuda bruta. La Administración Nacional de Argentina tiene una deuda bruta de 442.505 millones de dólares. Prácticamente el 95% del PBI. 442.505 millones de dólares es el total de la deuda bruta. Pensar que en el 2015, cuando se fue Cristina Farrondes, la deuda era de 220.000 millones de dólares, y al 30 de junio del 2024, más que la duplicó. 442.505 millones de dólares. Este gobierno, en seis meses, no podemos contar diciembre, porque los primeros nueve días estuvo el gobierno anterior, el gobierno de Javier Millet, en realidad, la dupla Luis Caputo-Santiago Bausili, que incrementaron la deuda pública en 71.832 millones de dólares en seis meses. 71.832 millones de dólares aumentaron la deuda bruta. Uno se pregunta, ¿por qué aumentaron esta realidad? Primero, pasaron el déficit fiscal del año 2023, que fue el equivalente a casi 25.000 millones de dólares, en la realidad, 5,13% del PBI. Los números los saca la Secretaría de Hacienda de la Nación. Yo quiero decirle a los oyentes que son los mismos empleados que estaban con Raúl Rigo, el anterior secretario de Hacienda, los que están con Carlos Guberman. Carlos Guberman lo único que hizo fue llevar un staff de él, él trabajaba en la oficina pública del Congreso, llevó su staff, 5 o 6 personas que lo asisten, pero dejó todos los directores, todo como se había dejado Rigo. O sea que los números son los números que tenía Rigo, que tenía Raúl Rigo, en la gestión de Sergio Massa, y demuestra claramente que tuvieron déficit de 5,13% del PBI, unos 25.000 millones de dólares. La otra parte son la deuda de los bancos, el negocio de los bancos, que ganaban fortuna, por esto me dirán que el PES y todo el directorio del Banco Central tendría que estar procesado, por sospecha de cohecho, no eso lo sospecha, pero por lo menos para iniciar el expediente, sospecha de cohecho, porque los bancos internacionales ganaban fortuna. Le pagaban, por ejemplo, 80% anual por un plazo fijo y se lo prestaban al Banco Central al 100% anual. Ganaban fortuna sin hacer nada, sin correr ningún riesgo. El banco creditó, Carlos Geras y su presidente, el 80% promedio, hubo meses que hasta el 88%, pero el 80% en promedio, hago esa tarea, sigo los balances de los 10 principales bancos privados todos los meses, el 80% de los depósitos que captan las bonitas sucursales que tiene en todo el país, captaba esa vuelta y se lo prestaba al Banco Central. Hoy no tienen deuda porque le pasaron toda la deuda, toda esa deuda, esa bomba de la delict, la pasaron a deuda pública. O sea, lo único que hicieron fue sacarle la deuda a los bancos, si querés ser un cáncer encapsulado en los bancos, los bancos tenían que solucionarlo. La idea de ellos es que siempre que un banco no puede quebrar, claro, los grandes bancos que son de ellos, los cuales está el CREICOP, que es el quinto banco por volumen de depósitos, no pueden quebrar, y nos pasan toda la deuda al ciudadano a pie, que ni sabe, ni se entera, nadie le dice, publican en el boletín de la Secretaría de Finanzas de la Nación, pero si vos no te metes a alguien y no lo ves, nadie te va a contar lo que estamos contando ahora. La deuda récord, la deuda total bruta, a 442.505 millones de dólares, porque hay 71.832 millones de dólares que aumentó este gobierno en seis meses. 71.832 millones de dólares. Pese a que hizo todo este descalabro de pasar la deuda, resulta que para que acepten los bancos que transfieran su propia deuda a título del Tesoro de la Nación, empezó Mata, le dieron una cláusula que se llamaba PUT, P-U-T-S. Esa cláusula PUT es la que le permite al tenedor del título de deuda externa en Argentina, el título de ir al Banco Central, o sea, la deuda del Tesoro de la Nación. Pero como esto ya hablaba de la independencia del Banco, como esto es lo mismo, porque Boussili, que es el presidente del Banco Central, y Caputo, que es el ministro de Economía, es un socio, tiene una consultoría que hace mancar Latinoamérica, van con ese título del Tesoro al Banco Central, es decir, para el día posterior, todos los intereses ganados y el total del título. Esto fue lo que la emisión monetaria que pasó el 1 de julio, recordemos que el 28 de junio, esta dupla, Caputo y Boussili, hicieron declaraciones de prensa de cómo iba a ser el traspaso, la deuda de los bancos, al Tesoro de la Nación, y esto, que son los beneficiados, fundamentalmente el Banco Macro y el Banco Santander, la base monetaria en 18 billones de pesos, el 28 de junio, que fue el viernes, el 1 de julio, pasó a ser 22 billones, como larga, en dólares es en pesos, pero en dólares serían la base monetaria, la cantidad de billetes y monedas emitidos, de los impuestos en circulación, y en pesos, pero equivalente a 18.000 millones de dólares, pasó a ser 22.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque esos 4 billones de dólares fueron, esos 4 billones de pesos, 4.000 millones de dólares, fueron los que vendieron en PUT, fundamentalmente el Banco Macro y el Banco Santander, también el Crédito Cope y todos los demás bancos. Estamos en una situación harto comprometida, y el gobierno no tiene plaza para llegar. Una pregunta para que descanse un cachito y la gente puede ir comprendiendo esto que ni sabe cómo funciona en la economía. ¿Esto, todo eso, se puede hacer porque hay un mandato constitucional que lo habilita? ¿Cómo pueden hacer cualquier cosa en perjuicio, por lo que vemos, de todos los argentinos, sin que nadie pueda denunciar? ¿Cuál es la cobertura legal que tienen para hacer todas estas cosas que terminan, bueno, destruyendo la economía y además entrando en un círculo vicioso año tras año, gobierno tras gobierno, y va creciendo una bola que nunca va a ser pagable? Mirá, lo pueden hacer porque tienen un marco que es el decreto de necesidad de urgencia 70, que no bien llegaron en diciembre del 23, fueron los primeros que sacaron, mandaron la ley que era, ahora la ley base de funcionamiento era la ley Omnibus y mandaron y publicaron en el boletín oficial el decreto de necesidad de urgencia 70. El Senado lo retazó, diputado jamás se dignó a tratarlo, si tiene el marco legal del DNU. ¿Quién es el que? Hay una comisión bicameral, o sea, compuesta por diputados y senadores fiscalizadores del DNU. Si le votaron la ley, seamos sinceros entre nosotros, por lo menos digamos la verdad entre nosotros, si le votaron esta entrega del país, que es el rígido, ¿por qué no le van a votar este, no le van a aprobar? Que ni siquiera se dignaron a tratarlo, pero se lo van a aprobar. Van a aprobar, o sea, ¿cómo lo aprueban? Sin tratarlo. Sin tratarlo rige, mientras no se lo rechace. Y hay que, como dicen los abogados, hay que anularlo, porque si vos lo derogás, todo esto que hicieron tiene vigencia. Para que todo esto quede en la nada, habría que anularlo. Vos ves fuerza en el Congreso de la Nación, después que 134 diputados, a los cuales le cabe el artículo 29 de la Constitución Nacional, infames traidores de la patria, y 38 senadores, votaron al rígido. Después que 134 diputados, y 38 senadores, mayoría en las dos cámaras, votaron al rígido este régimen de incentivo a las grandes inversiones que la entrega de todos nuestros recursos naturales al capital extranjero, ¿vos lo ves capaces de anular el DNU por el cual se rige este gobierno, el DNU 70? El marco legal es el DNU 70. Toda esta barra basada, y aparte siguen haciendo DNU, porque esta publicación que hicieron de ampliación del presupuesto, que es un dibujo, te digo que 7.000 millones de dólares, dicen ellos, pero va a ser más la baja. Pero cuando ellos lo pusieron, cuando escribieron que les faltaban voy a decir exactamente el número en pesos, porque tengo la plancha delante mío, 7.068.442 millones de pesos. Ese es el resultado financiero negativo del decreto de necesidad y urgencia por el cual tiene el presupuesto de este año, 594 barra 24, del 8 de julio, boletín oficial del 8 de julio del 2024. Le faltan 7.068.000, le van a faltar más, pero 7.068.442 millones de pesos. 7.000 millones de dólares, y Juli, como le decís vos, Juli Cossack le dijo claramente que la Argentina no recibirá un dólar por lo menos en todo este año. El problema político es muy profundo, porque a estos que vos, y que todos decimos que son traidores a la patria, pero el otro día el gobernador Quintela, uno de los gobernadores que aparece como resistente, porque bueno, hizo los chachos, ya lo hemos hablado con Pepe Sbatella, y se puede seguir hablando de eso, digo, él decía que el PJ, que tiene tantos diputados y tantos senadores en el Congreso, que no le da para ganar una votación, también se quedan callados. Esto no puede quedar en manos de los Roberti, Claudio Lozano, Calcaño, no sé, hay más, Raúl de la Torre, 10 economistas del campo nacional y popular que digan estas cosas, y la política que está en el medio, que tiene aspiraciones seguramente de volver para ganar la elección y hacer lo mismo, está callada. Eso a mí me duele, porque a esa gente se la votó, no solo por masa, sino porque bueno, era parte de lo que se creía podía ser un proyecto nacional y popular. Por eso digo, la cuestión política es gravísima, y Quintela la semana pasada, el domingo, lo reconoció, dice, nosotros podríamos no haber dado quórum, como hacían ellos, para que no se aprobaran algunas leyes, incluido el RIGI, porque el RIGI formaba parte de la ley base, y ahí ya no tenían los números en el Senado, eran 35 a 35, si se levantaban no le alcanzaban para que se votara, esto no lo dice nadie, pero así como vos decís todos estos números, también quiero aclararlo desde los políticos, porque indigna, si no parece que somos todos unos boludos, indigna, porque la Libertad de Avanza tiene solamente 38 diputados sobre 257, 38, y 7 senadores sobre 72, y la aprueban todo, ¿quién está detrás para que la aprueben todo? No es mi ley, que no tiene idea de nada, no es mi ley, Franco es el, Franco es el, el corredor de bolsa, digamos, Guillermo Franco es el que, ¿por qué los convence a Guillermo Franco? ¿Quién hace que Guillermo Franco los pueda convencer? Tienen solamente 38 diputados, Libertad de Avanza, 38 sobre 257, y 7 senadores sobre 72, hay complicidad manifiesta, 3 senadores, 3 senadores de la Unión por la Patria votaron el Riqui, una senadora por Jujuy, otro por Catamarca, y otro por San Juan, ni siquiera lo escucharon del partido, no los expulsaron del partido, escúchame, el senador que, el senador, el senador que, votó el primer dictamen, para cumplir los 60, número de los senadores para presentar el dictamen, de las dos comisiones que habían tratado el tema del Senado, este, el cune de, este tipo de enterrío, nadie le pidió la expulsión del partido, sigue estado afiliado al partido del PJ, no le pidieron a Scioli, vos te cuentas, yo te digo, vos y yo estamos criados donde un partido político tenía peso, tenía honor, tenía una discusión interna, hoy es un sello, un sello rentado por alguien que paga y pone los candidatos, todos estos candidatos los puso alguien, ¿por qué van a levantar la mano? Alguien los puso, propuestamente nuestros y de ellos, alguien los puso, ¿cómo se llama? Gente que ahora ve que no pueden hablar, que creen cosas increíbles, vos dudás de su capacidad intelectual, y sin embargo están como senadores y diputados, y dudás de su capacidad intelectual, estoy convencido que no pueden vivir por doscientos. Además hay que seguir, Horacio, hay que seguir la pista esta que no se sigue, todos los años se hace un acto en la embajada de Estados Unidos, para el aniversario. Claro. Y ahí, yo el otro día miraba un listado, no era que era exhaustivo el listado, pero estaba un amigo, que vos siempre nombraste durante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Maza, que era Peche. Miguel Peche, el presidente de Ococidad, seguro. Un lacayo. Vino el radicalismo, yo lo conozco porque vino el radicalismo. Lo conozco hace muchos años, inclusive trabajé con él en la Comisión de Presupuestos de Hacienda, de la Cámara de Diputados. Y es el presidente del Banco Central que creó la LALIC, la bomba de la LALIC. Esta deuda que benefició los bancos, que ahora nos pasaron a todos nosotros, es culpable. Por eso todo el directorio del Banco Central, todo el directorio, como Miguel Peche en la cabeza, tenía que estar acusado por sospecha, sospecha, pero en realidad es por cohecho, sospecha de cohecho, ¿a dónde va a buscar repugio la embajada norteamericana? Eso sí. Claro. Hay que hacer todas estas relaciones para entender un poco, y no digo que esto nos alivia, nos alivia de culpa, porque si no parece que todas las cosas que hacemos los argentinos las hacemos mal. No, hay un pequeño grupúsculo que va pasando de un lado al otro y que reporta a la embajada de Estados Unidos. Argentina, Colonia, es y funciona así. Cuesta decirlo, duele, seguramente algunos amigos no lo querrán llamar así, porque bueno, la bandera, Messi, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier excusa es buena, pero somos una colonia, no hay autonomía ni para pensar en ninguno de los legisladores que nosotros votamos. No solo los que traicionaron, sino que los que se opusieron también evitaron hacer alguna estrategia de oposición fuerte, como hacen ellos cuando son oposición. Cuando crearon el grupo A no le daban cuero, no le votaban presupuesto a Cristina, los nuestros no, van mansamente. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos, por lo menos no tenemos que disculpar nosotros mismos y sí, ir viendo cómo funciona todo este sistema que no tiene demasiados terminales, son un par de terminales nomás. Robelí, como siempre, gracias. Gracias a vos, porque nuestra función es decir la verdad. La verdad es la que nos va a hacer libre, que la población sepa cuál es la verdad, que la verdad, aunque duela, es verdad.